Hola amigos, bienvenidos a mi canal Lore Vlogs, espero se les hayan pasado muy bien en sus vacaciones, les hayan disfrutado mucho con su familia y bueno ya que ya les tengo otras dos recetas muy fáciles, muy económicas, espero les guste y les preparen en casita, comenzamos bueno como vieron en el título vamos a preparar unas ricas enmoladas, en esta ocasión estuve comprando esta cajita del mole Doña María, es la primera vez que lo compro, vamos a probarlo y a ver que tal queda, bueno lo primero que hice fue poner en mi casita una media cucharadita de manteca, estuve leyendo en las instrucciones y dice que nada más es vaciar la cajita y es lo que vamos a estar haciendo, yo le voy a agregar un poquito de caldo de pollo, nada más es un chorrito, voy a anotar cuando lo estoy preparando van a ver que tanto le puse, así que vamos a comenzar a prepararlo, miren aquí ya tengo mi manteca caliente, lo que voy a hacer es agregar el mole y le voy a mover rápido para que no se nos pegue y no se queme, aquí lo estoy moviendo constantemente, lo que voy a hacer es agregarle el caldito de pollo como les comenté y listo, en la misma taza agregue media taza de caldo de pollo, así para aprovechar todo el producto y para que el mole no quedara tan espeso, ya que agregamos el caldo lo vamos a dejar hervir de 2 a 3 minutos, estar moviendo constantemente para que no se pegue y queme el mole y apagamos, bueno y por aquí ya tengo mis tortillas, ya lo que estoy haciendo es pasarlas por aceite para suavizarlas, es una pasada muy rápida, nada más le vamos a dar unas 2 o 3 vueltas a nuestra tortilla, las sacamos y quedan listas, 1 2 2 2 2 2 2 Pero 2 Bueno amigos ya que ya hemos terminado de calentarnos las tortillas con el aceite Lo que hago es ponerle lo que es el pollo y hacerla en forma de taquito Y así hago con todas las tortillas hasta terminar Por aquí ya tengo calentando el mole a fuego bajo Lo que hago es agregar los paquitos o rocitos de pollo Ahí los dejo remojándose súper bien con el mole Y los dejo aproximadamente un minuto que se calienten bien Y ya los sacamos y preparamos Bueno y aquí aprovecho para recomendarles el mole La verdad si está muy rico También estuve probando el de mole poblano con cacao Ese si no me gustó pero este si está muy rico chicas para que lo prueben Y está muy económico Y bueno amigos así quedó la comida del día de hoy En moladas con un caldito de pollo con verduras Y agua de piña Aquí lo que hice fue aprovechar el caldo donde cocí la pechuga Lo único que agregué fue calabaza, zanahoria, papa y chayote La piqué en cuadritos la dejé hervir por unos 10-15 minutos Y quedó lista nuestra sopita Provechito amigos Bueno chicos yo por acá ya estoy haciendo unas enchiladas verdes con pollo Aquí ya tengo enrollados los taquitos con el pollo Para mí así son mis enchiladas Así yo las preparo Hay veces que nada más las doblan y les ponen el pollo encima Pero no yo así las preparo siempre chicos Miren por aquí ya tengo los taquitos De este lado también ya tengo los tomates verdes y los chiles Y van a hervir por unos 5 minutos Yo así nada más los dejo 5 minutos para que no se los amarguen Y ya por acá tengo también lo que es la naranja Para hacer una agüita de naranja Ya estuvieron los tomates ya los dejé enfriar Los estoy agregando a la licuadora También aquí tengo un cuarto de cebolla, un ajo y una ramita de cilantro También agregué aproximadamente una taza de agua Molemos y reservamos Bueno por aquí ya tengo mi caserola calentándose Agregué media cucharada de aceite Agregué también lo que fue un octavo de cebolla fileteada La dejé sufrir por unos minutos moviendo constantemente También agregué lo que es la salsa que molimos Y dejamos ahí hervir por unos 2 minutos También agregué lo que fue sal Si necesito un poquito de agua le agregamos más agua Es dependiendo de cada quien Si la queremos más agüedita, si nos gusta espesa No sé, ustedes ahí vayan checando su salsa como les agrada Aquí con la salsa bien caliente agrego los taquitos ya dorados Lo que hago es dejarlos remojar por unos 2-3 minutos Sacamos y preparamos ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya voy a empezar a prepararlos Yo les pongo crema, lechuga y queso Y por encima les baño un poquito más con salsita A mí así me gustan bien remojaditos Entonces así yo los preparo Bueno amigos así quedó la comida del día de hoy Enchiladas hamburgues con pollo, con agüita de naranja En esta ocasión decidimos no comer sopa Entonces no preparé Así que así quedó la comida del día de hoy Muy rápida y sencilla Espero les haya gustado las dos recetas Las preparen y me comenten Que prefieren enchiladas o enmoladas En mi opinión y mi preferencia En tiempo de calor prefiero las enchiladas En tiempo de frío enmoladas Las dos recetas son mis comidas preferidas Así que no puedo decidir en alguna de las dos Pues sí chicos así quedó la comida Espero les haya gustado este video Se suscriban, me regalen su like y comenten Nos vemos en un próximo Bye bye Y ya estáis ¡Gracias!